Quiero mandarlo todo al vacío Quiero lanzar al fuego tu cariño Ya estoy arrepentido de haberte querido tanto Ya estoy arrepentido de ti Quiero mandar al diablo el pasado A que presente cruel me ha condenado Mira que ya estoy harto, que quiero vivir tranquilo Esfúmate de mi vida por fin Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida Ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo? Sin el menor deseo tú le cueldo Me arde cual fuego lento y me quema Porque tú tienes todo y yo me quedé sin nada ¿Acaso habrá un mañana para mí? Quiero arrojar por la ventana todo Y rescatar mi vida ojalá y quede un trozo de mi corazón a salvo Ya estoy harto de recuerdos ¿Cómo pude ser tan tonto de quemarme a fuego lento y al final quedarme solo? Solo, solo, solo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero librarme al fin de tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Ya para que esfumarte de mi vida que ya no siento amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor No quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Me quemaste a fuego lento, me quemaste tú también Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Ya para que esfumarte de mi vida que ya no siento amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor No quiero verte, no quiero verte, no quiero nada, solo quiero vivir tranquilo Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Me quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero quemar a fuego lento tu capricho y falso amor Quiero arrojar por la ventana todo y rescatar mi vida Ojalá y que de un cruzo de mi corazón a salto Ya estoy harto de recuerdos, como pude ser tan pronto De quemarme a fuego lento y al final quedarme solo Hace solo un instante éramos dos extraños Que se estrechan la mano y comienzan a hablar Ahora tú y yo sabemos que nos pertenecemos Y esa sed de tu cuerpo yo la voy a saciar Éramos dos ausencias que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo sin saber donde van Ahora tú y yo sabemos que nos pasan los besos Y esa sed de tu cuerpo yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí Más allá de tu alma Donde ya las palabras no tendrán que decir Te vas a saciar de mí Más allá de tu cuerpo En las tramas de un fuego Sin principio ni fin Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de mí Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo Te voy a saciar de ti Éramos dos ausencias que vagaban sin rumbo Que recorren el mundo sin saber dónde van Ahora tú y yo sabemos que no bastan los besos Y esa sed de tu cuerpo yo la voy a saciar Te vas a saciar de mí más allá de tu alma Donde ya las palabras no tendrán que decir Te vas a saciar de mí más allá de tu cuerpo En las llamas de un fuego sin principio ni fin Tú vas a venir conmigo, tú vas a venir conmigo Tú vas a venir conmigo, te voy a saciar de mí Toda la noche será una locura Te lo juro mami No te vas a arrepentir Y no lo vas a poder creer Te voy a saciar de mí Te voy a morder los labios Te voy a saciar de mí No me meteré en tu ser Te voy a saciar de mí Ay, te voy a dar lo que quieras Te voy a saciar de mí Te entregaré mi querer Te voy a saciar de mí Qué felicidad la mía Te voy a saciar de mí Te vas a sentir mujer Te voy a saciar de mí Te voy a dar lo que quieras Te voy a saciar de mí Todito mi corazón Te voy a saciar de mí Te voy a entregar un niño Te voy a saciar de mí Te daré, te daré, te daré mi cariño Te voy a saciar de mí Bebota rica mi nena Te voy a saciar de mí Yo te entregaré mi amor Y si no me crees Preguntaré a mi querer Provócame Provócame Hazme sentir en tus brazos El calor de tu cuerpo Provócame Que yo tengo unas ganas de ti Que me devoran por dentro Provócame Que yo quiero apagar Que yo quiero apagar esta sed Que tengo de tu boca Envuélveme En ese torbellino de amor Que tu cintura provoca Enciéndeme Que tu fuego penetre en mi piel Como flecha candente Entrégate Entrégate Hasta alcanzar un grado de placer Que no suple la mente Y que me pidas más amor Después de haber hecho el amor Y confundirnos los dos En un mundo de pasión Sedúceme Enciéndeme Entrégate Desbórtame Abrázame Envuélveme Provócame Sedúceme Enciéndeme Entrégate Desbórtame Abrázame Envuélveme Provócame Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Haz que me vibre la piel Como en aquellos momentos Cuando yo te hice mujer Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Sedúceme Envuélveme Castígame Que yo me quiero saciar de ti Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Quiero sentir en mi piel El calor de tu cuerpo Quiero quemarme Poquito a poco Oye mami Oye mami Que me diga el sabor Provócame Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Quiero sentir en mi piel El calor de tu cuerpo Quiero quemarme Poquito a poco Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Bañarme Con tu sudor Y beberme gota a gota Como si fueras licor Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Sedúceme Envuélveme Castígame Que yo me quiero saciar de ti Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Haz que me vibre la piel Como en aquellos momentos Cuando yo te hice mujer Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Sedúceme Envuélveme Castígame Que yo me quiero saciar de ti Provócame Sedúceme Enciéndeme Devórame Sedúceme Envuélveme Provócame ¡Vamos! ¡Ahí! Atiéndeme Que te lo estoy explicando bien Y te lo Te quiero, te quiero, te quiero De toditos los amores Que he tenido yo en la vida Tú eres la número uno Tú eres mi preferida Ya me tienes embrujado De ti estoy enamorado Tú eres la vida mía Atiéndeme Atiéndeme Que te lo estoy explicando bien Y créelo Te quiero, te quiero, te quiero Escucha Yo te adoro tanto y tanto que Te sueño todas las noches Te sufro cuando no te veo Negrona, compréndeme Lo que te digo es en serio Y aunque tú no me lo creas Te quiero, te quiero, te quiero ¡Ahí! Y escucha que esto no es mentira Si te estuviera mintiendo ¡Ah, la, la, la! Yo me estuviera riendo ¡Ay! Cuando yo digo una mentira Me dan ganas de reír Tú no ves que es la verdad, muchacha Si estoy bien serio Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Porque no dejas que te enseñe las cositas ricas del amor Y así puedo demostrarte cuánto te quiero Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Y te lo digo que la primera noche que pasé contigo He tratado de olvidarla y te lo juro no he podido Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo ¿Cómo quiere que te lo diga en chino o en francés? Gitano, italiano, atendeme por favor Compréndeme Si te estuviera mintiendo ¡Ah, la, la, la! Yo me estuviera riendo ¡Y ahí viene la flota! ¡Ah, la, la, la! ¡Qué rico que dice! ¡Qué rico y sabroso viene, mami! ¡Ahí! Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Oye, pero si tú no me lo crees Pregúntaselo a Pirriaco Que yo le conté la historia Y él me dice que siga tratando Que siga tratando Si te estuviera mintiendo Yo me estuviera riendo Porque no dejas que te enseñe las cositas buenas del amor Y así puedo demostrarte cuánto te quiero Si te estuviera mintiendo ¡Ah, la, la, la! Yo me estuviera riendo Y es la historia de este amor Pues para mí no hay otro igual Yo te sueño todas las noches Y sufro cuando no te veo Si te estuviera mintiendo ¡Claro que sí! Yo me estuviera riendo Como quiere que te lo cante en chino o en francés Gitano en italiano Atiéndeme por favor Compréndeme, flaquita Y si te estuviera mintiendo ¡A, la, 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 la! Yo me estuviera riendo Y se fue Esto para que vea mami que yo no soy un mentiroso ¿Sí? Y dice Y después dicen que esto no suena ¿Cómo es? Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Cuando llegué a Puerto Rico Cuando llegué a Puerto Rico Me puse a bailar la plena Porque ya yo conocía El rico bombón de lena Porque yo ya conocía El rico bombón de lena Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Entonces fui a visitar Entonces fui a visitar A la familia Cepeda Ellos a mí me enseñaron Cómo se baila la plena Ellos a mí me enseñaron La plena Ay, sí, 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 sí Claro Y qué bien me la enseñaron La vida Y se vino la máquina Ay, Dios mío Como oso Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Llegué a la parada quince Llegué a la parada quince Y acortijo me encontré Tocando mi rica plena Y este sí toca como es Tocando mi rica plena Y este sí que es cosa buena Yo no soy de San Antón Así Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Hoy yo le quiero cantar Hoy yo le quiero cantar A un moreno que tú sabes Esta plena la dedico A don Luis Alberto Suárez Esta plena la dedico A don Luis Alberto Suárez Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor La plena es Sí, sí, sí Ahí Y como decías el señor ¡Empa! ¡Señor! Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Hoy con el grupo latino Hoy con el grupo latino Aquí les vengo cantando Y este tema lo dedico Al pueblo que está bailando Y este tema lo dedico Al pueblo que está bailando Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Cuando llegué a Puerto Rico Cuando llegué a Puerto Rico Me puse a bailar la plena Porque yo ya conocía El rico bombón de Elena Porque ya yo conocía El rico bombón de Elena Yo no soy de San Antón Yo no soy de San Antón Pero yo sí bailo plena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Porque la plena, señor Eso sí que es cosa buena Yo no soy de San Antón Yo tampoco Yo tampoco Tienes unos ojos, niña Ocairir, olayra Que me dicen que te quiera Ocairir, olayra Pero tus ingratitudes Me aburren de tal manera Ocairir, olayra Ocairir, olayra El sol le dijo a la luna Ocairir, olayra Retiraste el bandolera Ocairir, olayra La que anda mucho de noche No puede hacer cosas buenas Ocairir, ocairá Ocairir, 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 ocairir Ocairir, 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 ocairir Quítate del sol que quema Ocairir, olayra De la luna que abraza, okairi, y de la lengua del mundo que cuenta lo que no pasa Okairi, kairi, kairi, kairi Esa negra me arrebata con su forma de bailar Me mueve la cadera y mueve la colita Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Cuando el grupo está tocando Todo el mundo va a bailar Y sigo abarachando y sigo vacilando Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairá Ocairí, ocairí, ocairá Y aquí les vengo cantando, por donde quiera yo voy Y canto y les digo mis verdades, porque yo soy el que soy Ocairí, Ocairá, Ocairí, Ocairá Y a esa niña que le pasa, nadie la saca a bailar Parece que su mami no la deja, Ocairí, Ocairá Ocairí, Ocairá, Ocairí, 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 Ocairí Para ti Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda O tiene un solo vestido No, no lo sé Si la riega el verano O se enfriaga de olvido Si alguna vez fue amada O tiene amor escondido Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un retargo de azul Un eclipse de mar Pero Ay, 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 amor Yo soy satélite y no eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Te regalo mis manos Mis párpados caídos El beso más profundo El que se ahoga en un gemido Te regalo un otoño Un día entre abril y junio Un rayo de luz Un rayo de ilusiones Un corazón al desnudo Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 amor Eres la rosa que me da calor Eres el sueño de mi soledad Un letargo de azul Un eclipse de mar vida Ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi sol Un universo de agua mineral Un espacio de luz Que solo llenas tú Ay, amor Ay, 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 ay Ay, ay, amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad O sea, ay, 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 amor Yo soy satélite y tú eres mi soledad Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar por su manera de ser, por su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar por su manera de ser, por su bonito bailar Cuando camina ella baila sobre una pista de amor, caderas de caramelo, morena diosa de sol Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar por su manera de ser, por su bonito bailar El mundo entero da vueltas alrededor de sus pies Mi corazón se despierta cuando veo a esa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Con su vaivén me doy vida y yo me dejo mover Con mi morena bonita, la más hermosa mujer Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Voy a buscar la morena que ayer me hizo soñar Con su manera de ser, con su bonito bailar Bueno muchachos, que nadie me la toque esa morena porque es la mía, eh Si no, el grupo se va a enojar Yo la quiero ver, mi morena, cuando ya esté, mi morena, yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, ay mi morena, tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena, tiene esa morena, mi morena, mi corazón, ay mi morena Yo la quiero ver, mi morena, cuando ya esté, mi morena, yo voy a bailar, mi morena, con esa mujer, ay mi morena, tiene en su cadera, mi morena, un girasol, mi morena, tiene esa morena, mi morena, mi f riding, Ay, timoresta, no la quiero ver Timoresta, cuando ya sé Timoresta, no voy a bailar Timoresta A la lelelelela Y dice Óyeme mami Tiene los ojos del amor Y tu mirada Trae un matiz angelical Tan descarada Tienes el rostro del amor Tan inocente Pero te vuelves un volcán Tan de repente Te lanzas sobre mí Me tomas por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio en un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tienes las manos del amor Y me enloqueces Cuando me tocas la pasión Cuanto me creces Tienes el cuerpo del amor De ángel y diablo Y con mirarlo nada más Quiero atraparlo Me lanzo sobre ti Te tomo por entero Y soy feliz así Así te quiero Tú eres un demonio en un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio en un traje de mujer Tú eres quien me quema Cada amanecer después de arrebatarme el sueño Cada madrugada Tú eres la adicción que quiero mantener Tú eres un ciclón Y yo no sé qué hacer si cuando estoy lejos de ti Me vuelvo nada Tú eres un demonio en un traje de mujer Tú eres un demonio en un traje de mujer Tú eres tú Tú eres tú Tú eres un ciclón y yo no sé qué hacer Tú eres tú Un demonio en un traje de mujer Tú eres tú Cuando me tocas la pasión Tú eres tú Mi niña Mi niña Tú me enloqueces Oye mami Oye mami ¿Sabe lo que quiero que diga? Eso que me gusta tanto Negrobello Ah Como le decían a mi amigo allá En Europa Negrobello Ahí va Ahí va Qué rico y sabón Tú eres tú La que me quema cada amanecer Tú eres tú Quien arrebata mi sueño Tú eres tú La adicción que quiero mantener Tú eres tú Yo sin ti me vuelvo nada Tú eres tú Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero y te adoro Tú eres tú Porque sabes que tú eres mi único tesoro Tú eres tú Tienes el cuerpo de ángel y diablo Tú eres tú Pero yo quiero atraparlo Yo espero que te haya gustado mamita Como siempre Sí Si te vas No vuelvas más Ya no quiero tristeza Separemos nuestra vida No te arrepientas Si te vas Vete ya Haz de ti lo que quieras Sé feliz por tu camino Pero no vuelvas Si te vas No quiero despedida No te falta que me digas El porqué temas No hay marcha atrás Sabemos los motivos Si no nos comprendimos Por Dios Por Dios te pido Por Dios te pido No vuelvas más Si te vas Si te vas Si te vas Si te vas No vuelvas más Ya no quiero tristeza Separemos nuestra vida No te arrepientas Si te vas Si te vas Si te vas No te arrepientas No te arrepientas No te arrepientas Si no nos comprendimos Si no nos comprendimos Por Dios te pido No vuelvas más Si te vas No te arrepientas Si te arrepientas Si te vas Si te vas No regreses Si te vas Te arrepientas Que tengo el alma herida Yo no quiero despedirme de ti Y si tú te vas Si te vas Si te vas No regreses Si te vas Como droga que me mata Fuego lento Mataste mi sentimiento Y bebé ¿Lo despedimos o no? Ay amor No será fácil olvidarte Si te vas No regreses Si te vas Es el veneno Que me da tu boca Te juro mamarrita Ya no me provoca Y no me toca Si te vas No regreses Si te vas Esa que bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Si te vas No regreses Si te vas Tú me acostumbraste A todas esas cosas Y tú me enseñaste Que son maravillosas Y si por una de esas Llegas a recordarme Yo te voy a estar esperando Ajá Siempre he visto ¿O no? Si te vas No regreses Si te vas Esta pena Que yo siento Mamá rica Me desborda No quiero que te vaya Con Riqui y la borda Si te vas Si te vas No regreses Si te vas Ni con Maripa Ni con Potonga Ni con Jorjito Mami Quédate otro poquitito Si te vas No regreses Si te vas Solo te pido Una noche de amor más Y luego veremos Si es que te vas Paquetera No regreses Se te vas